¿Qué tal un tono nude, un rojo, un morado y un rosa? Estos son mis labiales favoritos de la marca Jordana. El primer tono que me encanta y lo he usado en varios tutoriales es este de la gama mate y es el color nude 47, el cual es un básico que debes cargar siempre en tu bolsa ya que va perfecto con cualquier look. El siguiente es de los más atrevidos pues es de la gama de los rojos pero con un poquito de brillo y este es el Cranberry 076. Otro labial discreto y que la verdad también le va muy bien a la mayoría de los looks es este, el Grape 028 y es un color hermoso. Y por último está este que me encanta y es el tono Raspberry 046 y te recomiendo que si quieres que tus labios sean los protagonistas de tu maquillaje optes por este labial. Y bueno estos fueron mis labiales favoritos de Jordana, ¿cuál es el tuyo? Escríbelo en los comentarios. Espero que este video te haya gustado y si es así no olvides darle manita arriba y suscribirte a mi canal. Yo soy Cecilia del Bosque y nos vemos a la próxima.